Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta cuarta sesión de Mejorando habilidades en Java en cuarentena, que ya no es tanto cuarentena, pero aún así no nos podemos reunir presencial, entonces seguimos así virtual. Esta vez estaremos acompañados de varios grupos de Java, de habla hispana, entre esos están República Dominicana, que por ahí nos representa Eduris, si está por ahí Eduris, un saludito. Eduris Cabrera, también de Ecuador, Alberto no se está por ahí, no lo he visto. Buenos Aires, que por ahí está, de Luis, ¿Qué tal? De Bolivia, Julio César, no sé si está por ahí, un saludito Julio César. Omar de Mérida, que tenía problemas con electricidad, no sé si alcanza a conectarse. Guadalajara, que por ahí está Cristian, con ese fondo. Hola, sí, es mi fondo de sensación. Omar de Nicaragua, también nos acompaña. Hola, de Bogotá está Carlos. Buenas noches a todos, feliz de estar acá. Y de Medellín, que está Ilmer. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Y yo, que soy Patricio Uribe, también hago parte de Medellín Yuc. Bienvenidos y por favor, unas recomendaciones, manténgan el micrófono cerrado. Si, en caso de que no, en caso de que quieran hacer alguna pregunta o aportar, pues bienvenidos sean, si lo pueden activar, o escriben en el chat, que los estaremos leyendo, ya sea para una duda, una sugerencia, o quieran aportar al tema de hoy, el tema de hoy, que será de los datos mutables, de las cadenas de textos, manejos de fechas y horas. Cada mes estará haciendo esta sesión, esta es la cuarta sesión, ha tomado buena acogida, en estas sesiones se han hecho buenas discusiones, porque cada uno aprende de los aportes, desde la experiencia, también para resolver dudas, se van a hacer cada mes, así que estén pendientes de las redes sociales de cada grupo. No sé si me pasa algo, si quieren decir algo, algún aporte que me quieran dar. No, bueno, bienvenidos. No, nada, queríamos acotar también que el próximo 14, la Yacarta ahí en español, que estén todos invitados. Este es el lunes 12. El lunes 12 o 14 era, al final día de la Rosa? 12. El 12. 12. 12, bueno. Sí, el lunes 12. Hagamos sentir la presencia del habla hispana, más que nunca. Nos invitamos a participar a todos. Bueno, ya en el chat están muy participativos. Falto saludar a la gente de Mérida, en México. No sé si alguien se alcanzó a conectar. Ellos tienen un problema eléctrico. Si alguien está en el chat de parte de Mérida, pues nos saluda, por favor. ¿Cierto? Igual de las, creo que ya vemos gente de Quito, vemos gente también de lejos de Latinoamérica. ¿Cierto? De Canadá. De Latinoamérica. Sería bueno que nos dijeran, estamos en tal país, pero somos de tal otro país, ¿cierto? Para también sentir un poco la cercanía. Sí, pueden escribir en el chat la ciudad-país. Y de ahí podemos empezar pues una charla agradable y también hablar del tema. En este caso, va a empezar Eduris con su presentación. Ya saben, micrófono cerrado. Si ya, si quieren dar alguna, algún aporte o alguna duda, pueden activarlo. Eduris tiene la palabra. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Ok. Bien. El tema que yo voy a tratar es el API de fecha y tiempo de Java. Oman, necesito compartirla. Listo. Estamos bien ahí de fuente, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Bien. Trabajar con fecha, no importa el lenguaje, siempre será un tema tedioso. Y Java no escapa a esa realidad. Entonces, desde, bueno, desde que, desde los primeros release de Java, teníamos una librería para trabajar la fecha. Que básicamente lo hacíamos todo partiendo de Calendar. Todos sabemos que, por ejemplo, la parte básica para, para la fecha, ya tenemos en Java, tenemos una clase que se llama Date. Y le hacíamos una combinación utilizando Calendar. Resulta, por ejemplo, aquí podemos ver, aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo pudiéramos utilizar, cómo utilizábamos Calendar. Y, por ejemplo, para, primero teníamos una instancia, luego seteábamos las propiedades. Si ustedes se dan cuenta, o sea, para definir una fecha, muchas, muchas líneas de código. Además de eso, tenía otros inconvenientes, como que no era 3-6. Entonces, empezaron a surgir algunas alternativas. La comunidad empezó a crear algunas alternativas. Y en eso llega una librería bien útil, que se llama Patches Commons. Y también, basado en Calendar, él tiene una clase, no, proporcionó una clase utilitaria llamada D-Utils, que no permitía hacer comparaciones de fechas. En este caso, también podíamos, por ejemplo, truncar una fecha y todo eso. La operación es básica. Sin embargo, la, la librería que más, como que se acercó a lo que los programadores estaban buscando fue Yodatime. Yodatime, nosotros, la clase básica se llamaba, se llama DateTime. Y nosotros podemos definir una fecha. Y tenía un sinnúmero de métodos que nos permitía interactuar con ella. Bien, entonces, había una realidad. Por un lado, estábamos todo el mundo trabajando con Yodatime, otro con Apache Commons. Pero se necesitaba estandarizar lo que es, eh, o sea, tener algo estándar ya en el JDK. Y en eso surge lo que, el DateTime API. Básicamente, eh, el, el API de tiempo y fecha en, en, en Java, es una, es una especie de, o sea, es como si fuera un fork de, 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 de Yodatime. Se tomó todo lo bueno de Yodatime y se trajo para acá. O sea, si se dan cuenta, esta partecita aquí, en lugar de definirlo como lo definíamos aquí en Yodat, se creó un método que se llama, por ejemplo, off, que no es, que es una especie de, de factory. Eh, para nosotros, por ejemplo, crear, poder crear fecha. Entonces, a partir de, de Java 8 viene lo que es el, el, el API de tiempo y fecha. El paquete principal se llama Java.time Y ahí encontramos todos los, o sea, toda la clase utilitaria que tenemos para, para trabajar con fecha. Entonces, tenemos local date, que es, que viene haciendo la representación de, de, de la clase date que teníamos anteriormente, o que seguimos teniendo, pero, básicamente, las reemplazamos, la, la, se trata de reemplazar con esta parte aquí. Entonces, igual que como hacíamos, por ejemplo, en Yodatime, nosotros podemos, eh, o sea, creamos una fecha utilizando el método off. No hay que hacer una, 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 no hay que hacer una instancia como anteriormente, el new date, que teníamos que usarlo. Entonces, y trae, un fin, los, los mismos métodos que tenía, por ejemplo, en este caso, Yodatime. Para, cuando es con fecha solamente, tenemos local date. Cuando tenemos, cuando es tiempo y fecha, tenemos local date.time. Por ejemplo, en este caso, eh, aquí yo tengo una, una representación de dos formas de, eh, de, de, de representar una fecha. Primero, tengo una forma donde yo le paso el año, mes, día, luego la, la hora, y luego le paso, eh, los minutos. En este caso, todo separado, ¿verdad? En, en, en la, en la otra, tenemos la misma, pero yo le paso un stream, y le paso un formato de fecha. Esas dos fechas deben de, o sea, son iguales. Entonces, además de eso, tenemos el método off, tenemos método parse, que nos, que nos permite hacer conversión de una, de, 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 de string, o sea, de string llevar a, 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 a local date.time. Bien. Entonces, además de eso, en, además de método off, tenemos otros métodos como, eh, en este caso, get year, get, get mom, get day of mom. O sea, que anteriormente no disponíamos de todos esos métodos. Ahora bien, o sea, hasta aquí, estamos trabajando con, con fecha, con, con tiempo y fecha, pero sin tomar en cuenta la zona horaria. Una mejora que trajo, que trajo, que trajo el, el API de tiempo y fecha de Java 8, es que nosotros podemos trabajar con zona horaria. Todos sabemos que, que la zona, que cuando trabajamos con fecha, muchas veces la zona horaria nos juega algunos inconvenientes. No hace alguno truco. Entonces, tenemos una clase nueva que se llama zone ID, que con ella podemos tener una, por ejemplo, en este caso, yo puedo, si yo corro la, ese test, me va a decir, vamos a correrlo todo. Pero yo quiero solamente la de la fecha. Bueno, ese no es. Entonces, yo puedo obtener una, especificar la zona horaria en la cual yo quiero trabajar. Quiero saber, puedo saber la zona horaria por defecto, que tú tienes tu sistema operativo. Y así por el estilo. También, zone ID nos provee un, una, una, un listado de toda la, la, la zona horaria que tenemos disponible. Básicamente, cuando se estaba construyendo el API de tiempo y fecha, se tomó en cuenta lo del calendario ISO, el ISO 8601, que es la forma internacional para representar tiempo y fecha. Entonces, en la parte de la zona horaria no podía faltar. Por ejemplo, yo aquí tengo, anteriormente ya habíamos visto esta clase, local date time. Ahora tenemos una que se llama zone date time. Si queremos trabajar con, especificando la zona horaria, tenemos que utilizar esta en lugar de, de, de local date time. Entonces, cuando yo, por ejemplo, de esa zona horaria, por ejemplo, yo sé que Santo Domingo es menos, menos cuatro. Yo tomé una del listado. Y, por ejemplo, yo sé que es, creo que menos tres. Entonces, yo pudiera saber. Por ejemplo, si tú quieres saber cuál es, de una fecha, tú, tú puedes saber cuál es el OCEP. O sea, la, como el desplazamiento que hay. O sea, cuánto, cuántas horas está adelante, cuántas horas está detrás. Utilizando, eh, esta, esta clase. O sea, cuando utilizamos zone date time. Y el método getOCEP. Tiene muchísimas utilidades. Solamente aquí es un ejemplo básico de, 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 de cosas que pudiéramos utilizar. Si se dan cuenta, en la mayoría de, de clase nueva, él siempre utiliza el método OFF. O sea, OFF viene representando como, eh, una, un factory. O sea, cuando vamos a crear una nueva, siempre hacemos OFF. Bien. Entonces, hay un tema. Eh, bueno, vimos los básicos ya de la parte. Pero imagínense que queremos. Eudris, Eudris. Dímelo. Antes de adelantar. Ok. Usted decía algo de que estas, que las anteriores no eran 3Safe, ¿cierto? O sea, sería como hilo seguro, ¿cierto? No sé si alguien quiere contarnos qué es eso. Tú o alguien más quiere aportar. Bien, mira. ¿Qué significa algo que no sea 3Safe o que si lo sea? Yo tengo, o sea, cuando, o sea, cuando hablamos de que no es 3Safe, estamos hablando que en un, en una, en un sistema multi-hilo, algunos hilos pudieran, eh, pudieran como interactuar con la, con la misma clase. Entonces, eh, la, un hilo, cambiar el resultado de, 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 de otro, o tener un resultado inesperado de lo que, por la intervención de un tercer, de un elemento externo. Básicamente eso. Hay un ejemplo aquí. Sin embargo, yo lo he corrido muchas veces y no me da el mismo, el mismo problema que no me, no me muestra la parte, eh, quizá por la cantidad de, de, de procesadores que tiene, no sé, pero la idea era la siguiente, emular que, sin, eh, sin poder formar, que es, no es 3Safe, en algún momento, o sea, yo tengo aquí ese Q-Tool para, y tengo fijo que son, va a ser, que son 10, 10 hilos. Y yo intento, intento ir parseando la fecha. O sea, en algún momento los hilos van a chocar y él me, y él me va a decir, me va a dar un error de, como, eh, ¿dónde me dice? O sea, eh, un error de concurrencia. Pero yo no lo, o sea, yo lo he corrido mucho y no logré, eh, no logré de que me diera el error. Déjame ver si tenemos suerte aquí. Déjame ver si tenemos suerte aquí. No, realmente, él da unos errores de conversión, pero no en los hilos. En algún momento él debería decirle que varios elementos están intentando modificar la misma clase, pero no he logrado reproducirlo. Pero sí es un error que tenemos, por ejemplo, tenemos que tener cuidado si vamos a convertir fecha y vamos a utilizar simple deformar. No sé si alguien más quiere agregar sobre ese tema. El concepto de 3-6 significa que de punto más de un hilo puede acceder al mismo dato, al mismo objeto a la vez y generar resultados inesperados, ¿cierto? Eso es básicamente cuando hay una concurrencia alta. Lo que hicieron con esta anual y las librerías D y Calendar no eran 3-6. Lo que hicieron con esta fue hacer que fueran 3-6 para evitar ese tipo de problemas en concurrencia. Incluso también es inmutable, que eso hace parte del siguiente tema. No sé si vas a hablar de la característica. Vamos a continuar y más adelante, cuando estemos cerca de Omar, entonces le tocamos esa partecita. Pero bien, o sea, creo que por aquí tengo el enlace. Ustedes pudieran probar sobre lo que decía, sobre el problema que tenemos con simple deformar. Bueno, ahora no voy a echar, pero en algún momento lo voy a compartir. Bien, entonces tenemos, ya vimos cómo trabajar con la fecha, local date time, cuando es con zona horaria. Y lo siguiente que provee es cuando vamos a hacer conversión y formateado de fecha. Si volvemos de nuevo a nuestra Calendar y a YOLA time, vamos a ver cómo, por ejemplo, utilizando simple deformar, nosotros declarábamos el formato de la fecha que queremos tener. Y a ese, por ejemplo, le podíamos setear, no era obligatorio de que, o sea, no siempre es obligatorio que tú le asignes cuál es la zona horaria a la cual tú, la cual tú estás utilizando. Y finalmente hacíamos un PARKS, el método PARKS. Esa parte, el problema que tenía es lo de stress save, pero se veía cómodo. Bien, YOLA time trae una mejora. Él tiene, él tenía, él tiene el método DateTimeFormatter, que aparte de que te permite formatear de, de un, de un patrón que tú le especifiques, también te permite, ya él tiene muchos patrones definidos que nosotros no teníamos que, que volverlo a formatear. Y tenía, entonces luego, el método PARKS, aquí se, aquí se llama PARKS, aquí se llama PARKS Third Time. Entonces, básicamente en, bueno, Apache Common, era muy parecido de, de Utils, PARKS Third. Pero, en, en, en Java 8, se tomó la, es, es, es prácticamente idéntico a lo que teníamos con, con, con YOLA time. Tú tienes, este método, DateTimeFormatter, y tiene, simplemente el método PARKS, cuando tú quieres, eh, parcial una fecha. Eh, yo les recomiendo que, que siempre que vayan a, a convertir fecha, eh, pueden ver el utilitario, DateTimeFormatter, porque ya tiene un sinnúmero de, de patrones, o sea, hay patrones que ya están definidos, y el de por ciento se nos permite, nos permite crear otros. Eh, lo que le, anteriormente le mencionaba de que, por ejemplo, en LocateDate, teníamos el método para obtener un año, obtener el mes, tener el, el valor de un mes. Una cosa es el, es el, es el, es el string, por ejemplo, yo digo, octubre, y otra cosa es la representación, el, 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 eh, que es, por ejemplo, 10. Entonces, todo eso lo tenemos ya disponible, y no tenemos que estar haciendo conversiones para eso. Algo interesante es la compatibilidad, o sea, cuando todavía nosotros podemos entrar a, o sea, en ya, en el JDK todavía existe Calendar, y existe Date. Entonces, yo tengo que mantener compatibilidad hacia atrás con eso, eh, con, con esa clase, porque todavía hay muchos sistemas que la siguen utilizando. Eh, aunque mi recomendación es que vayan migrando. Entonces, por ejemplo, para mantener la, la compatibilidad, eh, tanto en el, en Calendar, como en Date, se agregó el método Instant. Si nosotros queremos convertir un, un Date, o un Calendar, a, a un Local Date, o un Local Date Time, tenemos que utilizar tu Instant. Tenemos que primero decirle tu Instant, él me crea un, 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 un objeto de la clase Instant, y ya a partir de eso yo puedo, yo puedo crearlo. Pero, por ejemplo, aquí, yo paro de mostrar de que Date, eh, podía, o sea, de cómo se utiliza con Date, pero yo lo pude hacer directamente aquí. Y también, porque él, ambos tienen el método tu Instance. Eh, algo interesante, no sé si, 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 si se han dado cuenta, es que la, esta clase, la clase Date, la mayoría de métodos ya están, eh, ya están deprecated, o sea, están puestos obsoletos. Eh, si usted intenta hacer un New Date, o, o lo que sea, él le va a decir que, que está utilizando, por ejemplo, si yo digo, eh, intento aquí decirle, de una vez el IDE me está diciendo, tú vas a usar un método que está deprecated. O sea, mi recomendación es que, en lugar de utilizar los métodos y, 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 y los métodos que tiene Calendar y tiene Date, que ya empecemos a utilizar de por sí, eh, Local Date Time, Local Date, o, o cualquiera de las, de la utilería que requerir, que nosotros vamos a requerir de, para fecha, pero ya que sea de, de Java 8. Una, una, una parte interesante que también agregó, es la parte de, period. Eh, este utilitario, tiene un sinnúmero de, de métodos que nos permiten, que nos ahorran tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber, eh, cuánto, eh, la, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto día, hay entre dos fechas, yo puedo decir, period, between, fecha 1, fecha 2, y él me devuelve un period. Y de ahí yo tengo los días, los meses y los años. Eh, es bastante útil, para, cuando nosotros queremos hacer cálculo de fechas, hacer, hacer diferencias, y, bien, no sé si, si tienen preguntas de aquí. Otro de los, period, Edris, Edris, ese period, es, por ejemplo, para obtener la diferencia en, en días, mes y años, de entre dos fechas. O sea, la primera es la, la fecha inicial, y la siguiente es la fecha final. Bien, o sea, sí, él lo dice, en, en, aquí, en el, en el método, dice, bueno, la fecha que tú quieres, o sea, pero es inclusiva, o sea, en este caso, es incluyendo la fecha que tú le pones ese día. O sea, es un between, pero él te dice, él la incluye, como, es como si tú dijeras, menor o esa, mayor o igual, ah, y entre la otra, menor o igual, algo así. Así lo vemos de esa forma. Pero tiene un sinnúmero de método, la, la period, también te permite, eh, crear nuevos, bien, entonces, otro, hay otro método que se llama, hay otro, hay un paquete dentro de Java Time, que es bien útil, y quizá no todos lo utilizamos, o lo conocemos, que se llama, Temporal Query. El paquete, en el paquete Temporal, hay un sinnúmero de, de, Java Time Temporal, hay un sinnúmero de, de clases y utilitarios, que ya definido, que nos pueden facilitar, hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo quiero saber, eh, en este caso, yo quiero saber, tengo un mes, yo quiero saber, cuál es el último día de ese mes. Ustedes saben que tenemos meses, que, que por ejemplo, tienen 28 días, otros tienen 30, uno tiene 31, o uno tiene 29. O sea, a partir de una fecha, yo le puedo decir, yo puedo utilizar, por ejemplo, este, este utilitario, que se llama, Temporal Adaptions, y él, y el, y el método, que te dé, el último día del mes. Y él aquí, o sea, él me devuelve una fecha, y esa fecha, me representa, el último día del mes. En este caso, yo lo hice con, yo lo hice con, yo dije, el mes de octubre. Y le dije, consígueme, el último día del mes de octubre. Miren que aquí, a propósito, yo le dije que fue 28. O sea, el test falló, porque, no es, él está esperando que sea 31. 31. Entonces, esa, esa, esta parte también, los Temporal Adaptions, son bien útiles, cuando nosotros queremos hacer cosas como esa. No solamente, ese caso, por ejemplo, aquí, quizá en Latinoamérica, no lo utilizamos mucho, pero, por ejemplo, ustedes ven en Estados Unidos, que reportan, que viven reportando, que, por ejemplo, nosotros le llamamos trimestre, ellos le dicen cuarto, creo que, el rendimiento de la empresa, en el trimestre tal. Entonces, si tú, por ejemplo, tú quisieras saber, cuál es el primer día del trimestre, o cuál es el primer día del mes, tú pudieras, o sea, ya Temporal Adaptions, tiene un sinnúmero de, de métodos, que nos pueden ayudar para eso. Yo, yo, yo lo encuentro bien útil, lo he utilizado varias veces. Otro que, que tenemos aquí, es, eh, y ya, este es el último, de lo que quería mostrar, es Temporal Query. Por ejemplo, Temporal Query, tiene un, es un interfaz, tiene un solo método, se llama Query From. Entonces, imagínense que yo quiero listar, todos los días festivos, de un, de un país, o yo quiero tener, qué sé yo, eh, eh, quiero tener fecha, o cosas así. O por ejemplo, la temporada ciclónica, o la temporada de lluvia. Entonces, en un Temporal Query, yo, en la, en la implementación del método Query From, yo le agrego la lógica de lo que yo quiero, o sea, de lo que tiene mi query. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, que, eh, en este caso, por ejemplo, yo tengo un Temporal Query, que se llama Temporal Ciclónica, que es lo que me hace, bueno, la temporada ciclónica, empieza en, el primero de junio, y termina el 30 de noviembre. Entonces, yo lo que hago una comparación, la fe, le digo, tómame la fecha que, que él me está pasando, y dime si, si está, después del primero de noviembre, o si está, antes de, por ejemplo, en este caso, no, si está después del primero de, de junio, o está después del 30 de noviembre. Eso es para yo saber si, la fecha que yo estoy tomando, por ejemplo, una fecha que yo le pase, eh, es una fecha que está dentro de la temporada ciclónica. Y, entonces, por ejemplo, yo le paso, a una fecha cualquiera, yo le digo, hazme un query, utilízame este query, y dime si es una, si es una fecha que está en la temporada ciclónica. Básicamente, él me va a devolver true o false, porque el método query from, de, de, del temporal query, es un boolean. También, esa, esa parte, yo lo encuentro bien útil, cuando nosotros queremos hacer, esos tipos de comparaciones, y no tener que estarlo haciendo, básicamente, o sea, de esta forma, nosotros pudiéramos reutilizar, esos cálculos, en, en varias, en varias clases, no tener, y es mucho más sencillo que, que como, lo hacíamos anteriormente. Eh, bueno, finalizando, y le di, fue un, un overview, casi completo, de, 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 tenemos, hay un, hay una clase que se llama, es un enum, en realidad, se llama, Chrome Unix, Crono Unix, y tiene, eh, por ejemplo, ya en este caso, tiene definido, los valores para nano, micro, eh, mili, sec, segundo, minuto, hora, mediodía, ustedes lo pueden revisar, es bastante útil, yo quiero decir, mira, hazme una comparación, en días, eh, para esta, para esta, por ejemplo, yo le digo, eh, de dos fechas que yo quiero, yo le digo, dime, la cantidad de días que hay de diferencia entre esas dos fechas, entonces, yo lo veo bien útil, eh, Crono Unix, entonces, le pueden dar un vistazo, si tienen alguna pregunta, este es el momento, habría, pues, vimos tres, cuatro tipos diferentes, ¿cierto? Sí. ¿Cómo manejar fechas? ¿Existe alguna recomendación cuando usar cada uno? ¿O definitivamente intentar mirar a los, a la PITAN, es decir, a los métodos que empiezan con LOCA? Sí, por ejemplo, en, o sea, en, en LOCA Day, por lo regular, eh, es, o sea, yo, yo rara vez, yo manejo, la manejo con zona horaria, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer real, o sea, voy a ser clara, o en eso, no, no manejo, yo no, cuando voy a hacer la conversión de la fecha, yo no manejo la zona horaria. Ahora bien, si, si ya en el caso, de, de que ustedes, quieran manejar con la zona horaria, entonces, tienen que utilizar el otro utilitario, pero por lo regular, yo utilizo LOCA Day. eh, esto va de la mano, el formato que tú vas a utilizar, va muy de la mano, de, de, si tú, por ejemplo, tienes, qué, qué tú tienes definido en la base de datos. Si tú en la base de datos, tú tienes, tú estás manejando la zona horaria, y todo eso, yo me imagino que, es recomendable que tú utilices la, la, el utilitario, que nos permite manejar la zona horaria. Yo ahí quiero aportar algo que, que me parece muy, muy importante, y es que, eh, respondiendo a la pregunta de Hilmer, yo sí creo, o sea, está bien que se tome el tiempo de buscar cuál es la mejor clase que representa lo, lo que ustedes necesitan, y como dice, obviamente, a veces uno está atado a cosas de la base de datos, pero a veces uno tiene flexibilidad de decir, ok, voy a implementar una clase, y, tengo que representar una fecha, y necesito buscar, eh, la que mejor, se acomode mis necesidades. Antes era imposible, porque todo era calendar, o todo era date, no había mucho de dónde coger, y obviamente había cosas raras, por ejemplo, que, uno, por ejemplo, hablara de, de, de un festivo, que si ustedes se ponen a pensar, pues un festivo es un mes y un día, no, no tiene año, no tiene zona horaria, no tiene días, minutos, segundos, y obviamente uno, para representar un festivo, tenía que cargar un objeto pesado, como era calendar, lleno de un montón de información, que uno, nunca le necesitaba. Parte de las cosas hermosas, que Edwin mostró, en el, en el código, en su ejemplo festivo, es que ahora existe una clase, que se llama, month year, y precisamente representa eso, la combinación, exclusivamente de un mes, y de un año, y así hay month day, y hay, day sola, y hay month sola, y hay year sola, entonces cada vez, que tengan que representar, algún tipo de dato, si vale la pena, que se pongan a pensar, realmente necesito, algo más, que, que solo dos datos, y pues si definitivamente, necesitan un instante del tiempo, que obviamente, si yo voy a hacer un evento, como este, mi, mi zona horaria es diferente, de la de Undi, entonces obviamente, eso es muy importante, que tenga, la zona horaria, pero eso, digamos, si vamos a hablar, de un cumpleaños, por ejemplo, pues obviamente, hay clases más específicas, que permiten representar, mejor lo que es un cumpleaños, que es el local date, entonces sí, vale mucho la pena, que se lean un poco, sobre el paquete, de, de Time, que tiene nuevo, Java, alguien preguntaba en el chat, que desde cuando estaba disponible, eso está disponible, desde Java 8, claro, desde Java 8, creo que no ha tenido mayores modificaciones, o sea, sigue siendo igual, pero sí, léanselo, y de hecho, miren bien, cómo lo diseñaron, porque me parece que, es un API que quedó, muy muy bonito de utilizar, es muy flexible, todos los ejemplos, que nos dio Edris, imagínense cómo era eso, antes con Calendar, si lo han tenido que hacer, y si no tomen mi palabra, era horrible, y obviamente, esto sí es algo, que es súper sabroso de usar, los nombres de los métodos, son exactamente, lo que uno, esperaría desde el método, son muy claros, cuál es la intención, como decía Hilmer también antes, son Fred Safe, porque son básicamente inmutables, todo lo que sea inmutable, es Fred Safe, sin que haya que hacer nada raro, y sin pagar, costos de sincronización, y cosas raras, entonces, es una vaina súper, súper bonita, para que algún día, le echen un vistazo, y de hecho, también me da pie, algo que también quería contarles, como Edris dijo, esto, básicamente, ya en algún momento, se dio cuenta, que nadie le gustaba, usar Calendar, y la gente empezó, a utilizar mucho, Yoda Time, y Java, la gente que dirige Java, invitó al autor, de Yoda Time, para que, se animara, a pasar, todo su conocimiento, y lo volviera parte, de Java, y obviamente, pues tener un poco, de feedback de ellos, para, pues para terminar, de corregir cositas, que tal vez, Yoda Time, no manejaba bien, el autor, se llama, Stephen Colbert, y, él fue, sí, lo que iba a decir, es que, escribió un artículo, súper bonito, que pena, Edris, que te interrumpí, no sé, si conocen, Java Magazine, y si no lo conocen, conózcanlo, suscríbanse, es un, un magazine, que hace Oracle, bimensual, y escribió un artículo, que se llama, Design and Implementing a Library, precisamente, contando su experiencia, de Yoda Time, es de los mejores artículos, que yo he leído, de, de, de cómo programar, y cómo eso, cómo tomarse la molestia, de, que el API, sea bonito, y que no tenga sorpresas, para los usuarios, y de, de cómo pensar la flexibilidad, súper, súper recomendado, si buscan, Java Magazine, eso los lleva, como al archivo, y si buscan eso, Design and Implementing a Library, encuentran el, el artículo, súper recomendada, la lectura, qué pena, Euris, ahora sí. No, 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 continúa, no hay problema. No, no, pero acá hay una pregunta, en el chat, Euris, si hay alguna forma, si hay alguna forma, de ver si un local time, está dentro de un rango, ejemplo, tienes un horario, que inicia el lunes, a las 3 pm, y termina el mismo lunes, a las 4 pm, y no se puede incluir, un horario dentro del mismo día, y esa franja horaria. Con el periodo, ¿no? Sí, creo que, o sea, él lo puede hacer con periodo, sí, sí, con el B-twin, que había mostrado, sí, puedes hacer, sí, Carlos, puedes hacer B-twin, con tu rango inferior, y B-twin, con tu rango superior, y revisar, que efectivamente, pues, que estés dentro, de ese rango, dale, B-twin, y B-twin, lo otro es, que por ejemplo, si queremos saber, si una fecha, quizá pudiera ser una combinación, pero, por ejemplo, yo puedo saber, si una fecha, está antes, o está después, de un, con el método, is before, if after, o sea, y quizá también, con una combinación, de, de varios, él pueda obtener, lo que, lo que él está, lo que él está preguntando, pero sí, de hecho, entiendo que se puede. Y tienes razón, realmente, esos métodos, que dice Adir, son mejores que usar B-twin, son mucho más claros, en su intención, también. Sí, agregando a lo que, a lo que, a lo que decía Carlos, de hecho, o sea, Daytime API, fue dirigido, por el creador, de Yoda Time, o sea, él fue, quien dirigió el equipo, y si se dan cuenta, realmente, lo que utilizó mucho, es, ellos le llaman, una API fluida, pero básicamente, él, él tiene un sinnúmero, de, como builder, internamente, que es, para que la API se ama, si se dan cuenta, por aquí, vamos a ver dónde está, y, básicamente, de la mayoría, de, 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 de clase, él le creó un builder, internamente, entonces, los builder, es prácticamente, usando el patrón builder, prácticamente, era que, es donde definía, definía toda la lógica, y la, y, y ya desde la clase como tal, él, en la, él la mantenía más sencilla, o sea, realmente, es una API bien, bien, bien fluida, como, como le llaman, y como decía Carlos, bueno, hasta aquí, llega lo de, data y API, Eudris, echaba un comentario, de Alex Arco, que nos acompañó, varias veces, creo que de Argentina, no sé, Alex, si quisieras, de pronto, si es Argentina, ¿cierto, Luis? sí, nos acompaña siempre Alex, sí, Alex, tienes un comentario, interesante, de Chrono Unity, no sé si lo quisieras Alex, de pronto, darnos un ejemplo, o pronto, al aire, ¿cierto? o sea, si quieres hablar, y poner la cámara, si quieres, dejo de compartir, la pantalla, para que, no sé si Alex, el comentario, ese es el que dice, que es extremada útil, para diferencias entre fechas, en diferentes zonas, ¿cierto? creo que, no todos hemos tenido la oportunidad, de trabajar, con sistemas, que salgan en diferentes países, ¿cierto? que tengan manejo de, de zonas horarias, pero no sé Alex, si nos quisieras de pronto, hablar un poco más, de ese comentario, ¿tiene problemas con el micrófono? no, ok, Alex, no sé si alguien, Carlos, de pronto, o alguien, o sea, lo interesante de este API, es que permite manejo de zonas horarias, ¿cierto? al igual que Udry, nunca ha tenido la oportunidad, de tener software, que tengan diferentes zonas horarias, no sé si alguien de ustedes, ha tenido esa oportunidad de, bueno, un ejemplo clásico, de zonas horarias, también es con los logs, cuando el servidor, tiene una hora diferente, a tu país, y, cuando revisa los logs, obviamente, salen diferentes las horas, tienes que ajustarlos, si yo, lo único que he tenido que hacer, recientemente, que me acuerdo, fue, teníamos, el cliente quería tener páginas, que, tuvieran, pues, de eventos, online, y querían tener una funcionalidad, de descargar uno de esos archivos, de, para guardarlos, en los calendars, y pues, obviamente, tengo que tener en cuenta, las zonas horarias, del usuario, para saber, cómo, cómo crearlo, y tener en cuenta, que, que le quede bien, pero, realmente, más complicado, que eso, no, y, estas son las cosas bonitas, de esto, eso, ya maneja eso, por uno, desde que uno pueda decirle, eh, cuál es la zona horaria, del, del usuario, él, ajusta la fecha, y, ya todo queda hermoso. Ya seguimos, que en el otro tema, con Omar, sobre los mutables, sí, ¿me escuchan entonces ahora? ¿Me escuchamos Alex? Sí, sí, me escuchamos. Sí, perdón, pero estaba usando unos auriculares nuevos, entonces, no, no tenía bien seteado el micrófono. No, lo que decía de, de Chrono Time, es que, justamente, hace unas semanas nomás, estuve, eh, estaba buscando, estaban teniendo una entrevista de trabajo, y, como clásicamente, me mandaron a hacer un pequeño, una pequeña explicación, y que era justamente, calcular cuántas horas de diferencia había, entre, cuándo comenzaba, un partido de tenis, con la hora actual, y, con Chrono Unit, lo resolví, pero en un segundo, porque, porque, porque sí, obviamente, podía ser en diferentes zonas horarias, y todo, que si lo tuviera que haber hecho con Date, bueno, todavía estoy haciéndolo, y, con Chrono Unit, fue realmente, muy, muy simple, es una línea de código, y ya está, que es maravilloso, es maravilloso, y, bueno, recuerdo, cuando hace unos años, cuando trabajaba en otra empresa, que también, teníamos que mostrar, este, precios de, de acciones, en, en diferentes partes del mundo, y, y, bueno, era un, un, un caos, porque antes dejaba 8, por lo tanto, no, no podíamos, no teníamos esa ventaja, y, y calcular, todas las diferencias entre, porque podía ser, si la acción era de, de Alemania, y la teníamos que mostrar en Australia, y nosotros estábamos en Londres, entonces, tres, tres tipos de, de fecha diferente, tres zonas horarias diferentes, pero muy complicado de calcular, este, así que, sí, Chrono Unit, y, y todo el paquete de, Java Time, es, es excelente, bueno, es excelente. Muchas gracias, Alex. Ahora sí, eh, continuamos entonces, con el tema de, los datos mutables, y mutables, que, Omar, ya está preparado. Seguro, él, él tiene, las pérdidas, No, te escuchamos, Omar. No, lo escuchamos. Hola, 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 ahora sí. Sí. Bueno, un poco de ruido, pero sí te escuchamos, Omar. Hola, bueno, probate, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos, ya, comentaría algo, algo rápido, sencillo, creo yo, comenzaré a compartir, la pantalla. Bien, ¿lo da a ver mi pantalla? Sí, sí. Correcto, bien, buenas noches a todos. El tema de tratar es algo que puede parecer simple, puede parecerle complejos a algunos y a veces nos preguntamos cuándo tenemos que utilizarlo, cuándo nos cae bien y a veces parecen temas de inicio de carrera y luego no sabemos cuándo volver a utilizarlo, sin embargo, ya en producción, trabajando fuerte, sobre todo con grandes cantidades de datos, es realmente útil conocer estas diferencias. Entonces, acá muestro primeramente los conceptos, algo que mencionó también Edris, acerca de datos mutables o que sean 3Safe. Mutable, que significa modificados, inmutables, que no pueden ser alterados, los literales. Y los tipos más conocidos, entre ellos son char, string, boolean, ya los conocen, y lo más común siempre es string, para el manejo de cadenas. En este caso, también string, dado que eso ofrece algo que es inmutable, también tiene alternativas mutables, como son el string builder y el string buffer. Bien, aquí les mostraré este ejemplo, un string test. A ver, apartar esto por aquí. Bien, espero puedan ver bien el código, es bastante sencillo, tengo una cadena 1, bueno, una cadena, luego mi cadena 2, un clásico, lo que hacemos es que a la cadena 0, 2, le estamos agregando unos valores. Primeramente, se le agrega la cadena 2, solo a mundo, y luego le agregamos un punto al final. Estamos utilizando la propiedad hashcode, que no es realmente un apuntador, aunque existe una técnica bastante hard para encontrar la dirección de memoria, pero no es esa la idea, recuerden que Java no utiliza específicamente punteros como C para manejar la localización de memoria. Entonces, la idea es demostrar que apuntan a lugares diferentes de asignación, con este demo. Entonces, guardo, guardo, y ejecuto el test. Ya ejecuto, correcto, hago un poco más grande la fuente. Ahora, ¿qué encontramos con esto? Bueno, si una cadena está vacía, por lo general no está referenciada, no está asignado a ningún espacio de memoria. En este caso, la primera, después, o la 2, referencia aquí. Cuando mostramos el hashcode, como ya tiene hola, tiene este valor. Luego, cuando le cambiamos el valor, hola mundo, que sería en esta parte de aquí, que le cambiamos el valor, tiene otro valor, otro hashcode, o sea, otra referencia dentro del pool de, o dentro del heap, de la llave virtual machine. Y luego, le agregamos al final un punto, y tiene otro valor. ¿Esto qué es lo que demuestra? Bueno, si bien la mayoría de las personas, la mayoría de los desarrolladores, trabajan siempre con cadenas, realmente, las cadenas son inmutables, lo que significa que cuando quieres crear, o modificar una cadena, esto, esto lo que hace es el, eliminar, de memoria, la variable, y luego la vuelve a crear. Parece sencillo, pues probablemente podría empezar alguno de que no consume mucho recurso, pero a gran escala sí lo hace. Siempre que le agregamos un nuevo valor a una cadena, que le cambiamos un valor, que le, que le cambiamos incluso a uppercase, por ejemplo, en este caso, aquí al final, yo tengo un, hashcode para uppercase, sin embargo, si volvemos a pintar el hashcode siempre para mi cadena, solamente recuperamos el hashcode de mi cadena, volvemos a ejecutar el test, ¿Qué sucede? El hashcode sigue siendo el mismo, para la cadena, aunque en esta sección de aquí utilicé uppercase, lo que significa que para responderme, para hacerme este log, ocupó proceso en el que destruyó, bueno, creó una cadena en memoria, para cambiarle ese valor, pero la cadena en sí, nunca fue alterada, entonces, bueno, ¿Cómo nos afecta a esto? Tengo aquí un demo, stream, ¿Dónde está? Stream Builder, concatenar, tengo esto acá, imagínense, bueno, obviamente no van a hacer un programa que vaya a concatenar constantemente una cadena 20.000 veces, pero, si ustedes estuvieran validando archivos XML, leyendo logs, trabajando con una larga cantidad de datos o una base de datos de memoria, H2, por ejemplo, obviamente eso ya lo maneja el driver, pero si ustedes lo tuviesen que diseñar, si ustedes cargaran muchos datos en sesión, si ustedes cargaran un documento XML, y todo lo pasaran a stream, esto puede tardar bastante, esto puede afectar realmente el rendimiento. Cuando no se conoce esto, muchos programadores que trabajan de forma empírica o no le tomaron suficiente importancia a esta parte, lo que hacen es aumentar el HIP, pedir más memoria, luego le pido más memoria al CIS Admin, con tal de que esto funcione, porque luego cuando llega al tope del HIP, se colapsa la máquina virtual. Tardó, dice, 23 milisegundos, probemos, aumentémoslo a 30. Dígame. Es verdad lo que tú dices, ¿cierto? Normalmente no tendríamos algo que concatene 20 mil veces una cadena, pero sí podemos tener una funcionalidad que concatene nombre y apellido, son dos cadenas, que esté en el mismo momento de tiempo, ha cedido por 20 mil usuarios, o sea que 20 mil personas accedan al mismo método. O sea, ese efecto sí es más caro que lo podemos tener, ¿cierto? Entonces, porque nunca vamos a concatenar un millón de veces la misma cadena, ¿cierto? Pero sí podemos tener concurrencia. Quizás, bueno, concatenar nombre y apellido no me cuesta, una cadena, ¿cierto? Correcto, pero no solamente eso, sino, no solamente por la concurrencia, sino por la cantidad de datos que está trabajando. Cuando comenzamos con una aplicación, pues general tiene pocos datos, pero con el tiempo, un año, dos, tres años, si todavía hicieron un ERP, si todavía están recuperando, por ejemplo, la descripción de una póliza de seguro, de una póliza de contabilidad, un registro contable, y están revisando todo con string, y lo multiplican eso por 60 usuarios en una empresa, y si tienen ese producto multiplicado en varias sucursales, o lo ofrecen a una transnacional, todo eso multiplicado por las entidades, todo eso al final afecta el performance. O sea, oye, exactamente, exactamente, es el punto de vista. Sí, todo eso es el punto. No, 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 está bien, solo me asusté. Póngale más, no, no, póngale, era para, porque la tonta, para que no piensen las personas, no, como son dos cadenas, usemos string. Correcto. Puede que la aplicación puede ser usada por muchos usuarios a la vez. Es correcto, así es, correcto. Ponle 500 mil para que haya un efecto más grande, o no sé si. No, si le pongo 500 mil, creo que me tardamos como 10 minutos, ya lo, ya lo intenté, lo estuve probando. Bueno. Ok, mira, lo estoy ejecutando ahorita, está solamente a 40 mil, a ver, está, está procesando, dice que tardó 7 segundos, no 7, vamos a ver, 10 mil, ah, bueno, aquí no cambió el, el, aquí no cambió el valor. Pongámosle 100 mil, a ver, ese es un millón, ahí tenemos 100 mil, entonces aquí ponemos 100 mil para que el valor funcione, lo ejecutamos, obviamente también depende de cómo esté la memoria, cómo tengamos el servidor, etcétera. Estoy milisegundo. Me marcó nuevamente 22, yo le puedo poner aquí, yo tengo un ejemplo con stream buffer de 10 millones, entonces aquí tenemos, un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son 10 millones. Veamos si es cierto que esto va a tardar 22 milisegundos. Valida, concatenar, ah, bueno, pero es que aquí tenemos un dato, no me había fijado, aquí tenemos concatenar, que es lo que, que es lo que se recomienda cuando se utiliza, cuando se, cuando, cuando queremos, cuando queremos trabajar con cadenas de forma más drástica, me había fijado, pero, la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Esto. Esto era. Ok. Mucha gente es lo que hace para, para, para ahorrarse la codificación, ¿verdad? Aquí solo tenemos 10 mil. Vamos a ver. Está procesando. Ya tardó más. Si le ponemos 30 mil. Ya tardó más, miren. Ahora ya tardó más, tres segundos. Ahora sí son tres segundos, 3.7, 3 segundos, .7. Entonces, si le ponemos 40 mil, que era lo que tenía inicialmente, puede andar por cuatro segundos, y eso es bastante. O sea, obviamente, si lo repetimos esto por, por la cantidad de usuarios, por la cantidad de, de registro que tengan, si están trabajando con descripción de usuarios, por ejemplo, o están haciendo un blog, todo esto, afecta el rendimiento. Tardó cinco segundos, en hacer esto. Lo recomendable, como ustedes dijeron anteriormente, es que se utiliza el concat, el concat es internamente, si entramos a la definición, nos dice, qué es lo que hace básicamente. Entonces, trabaja un poco mejor, optimiza el uso de la memoria. Pero, cuando queremos trabajar, con, con múltiples datos, una gran cantidad de datos, y son mutables, o sea, que lo vamos a estar cambiando en memoria, lo ideal, o lo correcto, lo recomendable, es trabajar con, Stream Builder. Aquí tengo, esta, este test. primeramente, Stream Buffer. Bueno, existen, existen dos clases, como les mostré en el Readme, para trabajar con objetos mutables. Stream Buffer, y Stream Builder. ¿Cuál es la diferencia? Que, Stream Builder, no es, seguro para manejo multi hilo. No es, treft safe. Entonces, significa que cualquier otro hilo, cualquier otro proceso, podría alterar ese valor. En cambio, Stream Buffer, si es, es inmutable, perdón, si es mutable, pero es seguro, seguro contra hilos. Entonces, significa que, trabaja en un proceso aislado, es sincrónico, y no hay riesgo, de que otro proceso, cambie ese valor. Aquí si tenemos, 10 millones, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 10 millones. 10 millones, para concretar la cadena. Lo ejecutamos, y prácticamente, no tardó mucho. Fueron 10 millones de cadenas, lo que se hizo recursivamente esto, pero, el Stream Buffer, tarda un poco más. ¿Por qué? Porque como les comenté, anteriormente, o como fue diseñado, es protegido, o es seguro, para utilizarse con hilos, multi-hilos. Entonces, es un poco más lento, pero, se ejecuta, protegido. En cambio, Stream Builder, podría ser alterado, por cualquier acceso, a sus métodos, en cualquier momento, de tiempo de ejecución, y espero es más rápido. Entonces, ahí no tenemos, notamos básicamente, una, como 50% de diferencia, entre utilizar, Stream Buffer, y Stream Builder. De nuevo, si quisiéramos trabajar, si quisiéramos trabajar con mucho texto, y va a estar cambiando constantemente, lo mejor es siempre utilizar con CAD, como estábamos aquí, como estaba en el ejemplo anterior. Siempre siguiendo con este ejemplo, de lo inmutable, o inmutable, bueno, ok, ya trabajamos con CAD, que es lo más común, pero eso también se aplica, para otras variables, como Doble, por ejemplo. Entonces, cuando se trabaja, con gran cantidad de datos, tenemos que tener esto presente, para optimizar, el rendimiento de nuestra aplicación. También se puede aplicar en clases, por ejemplo, aquí tengo, a ver, estudiante test. Tengo este, creo una clase estudiante. No es complicado, tiene sus tres, cuatro, tres atributos. ¿Esto qué es? Ah, ok, esto me está dando problema. ¿Dónde estaba? Stream test, cierro esto, estudiante test, aquí estamos. Lo que hace esto, simplemente tenemos una clase de edad, eso obviamente no es, en el mundo real, utilizaríamos fecha, utilizaríamos otro proceso, pero por cuestiones del ejemplo, creé esta clase llamada edad, a la que se le pasa a un estudiante, en este caso llamado Alex. la función es, creamos el objeto, le recuperamos el valor e intentamos modificarlo, le cambiamos el valor a age, que es la clase por fuera. luego recuperamos el valor de estudiante, de estudiante, estudiante. Después tenemos otra clase que es estudiante inmutable, una de las, uno de los pautas fundamentales para considerar una clase inmutable, es utilizar final, por ejemplo, por supuesto, para diferentes las clases, los métodos privados, todo esto tiene que, tiene su propósito, es el objetivo. Ejecutemos el test, para luego proceder a revisar el código. Ok, me está dando el error de esto. Listo. Hay unas mejoras en las nuevas versiones de la JDK, que ayudan a desarrollar nuestros objetos inmutables. Se recomienda siempre, si vamos a traer con gran cantidad de datos, utilizar los métodos apropiados para métodos inmutables, y para los valores que vamos a cambiar. En este caso, aquí tenemos, creamos un, una edad, 1992, aquí está, 1992, la edad del estudiante, student age, get year, aquí estamos recuperando la edad, estamos recuperando el año, luego intentamos cambiar el valor, a 1993, nuevo valor, aquí solamente estoy, estoy haciendo la salida, y luego recupero, el valor del estudiante, y efectivamente lo cambió, aunque, mi clase, estudiante, yo la haya puesto final, probablemente no lo implemente bien, no, o sea, eso, todo eso tiene que revisarse, tiene que ver, cómo ustedes declaran sus variables y sus propiedades. siguiendo con el ejemplo, más abajo, tengo otra clase llamada inmutable, estudiante inmutable, esta la llamé José, y tenemos la misma edad, y se la cambiamos a 2000, pero, en esta ocasión, el año ya no cambió, sigue recuperando 93, ¿qué fue lo que cambió? bueno, en este caso, para el ejemplo sencillo, lo que hice fue, reescribir los métodos, para hacer una copia, de los valores, entonces, cuando recupero, el, la edad, en este caso, de la estudiante inmutable, lo que recupero, son los atributos, de la instancia estudiante, no por referencia, entonces, esta es una forma, de mantener íntegro los datos, cuando se está trabajando, o quieren hacer sus propias clases, inmutables, otro ejemplo, más también, de los que, bueno, cuáles son las ventajas, como habías mencionado anteriormente, te permite mejorar el caché, tiene la seguridad contra hilo, te ayuda al consumo de memoria, también, funciona más rápido, en contenido estático, y hay unas novedades, con respecto a esto, utilizando también, lo que son los arreglos, como, array list, list off, también, que creo que ahí, tenía, algo que comentar, Gilmer, o no, no, es para que traemos, de pronto el ejercicio, o sea, hay muchos métodos, en Java, que son, inmutables, cierto, son, que permiten, que ya vienen, por defecto, inmutables, cierto, entre esos, están los métodos, off, hay varios, generalmente, los métodos, de una clase, que sea, punto, o el método, o f, seguramente, va a ser inmutable, el de los mostró, en su parte, en la parte de fechas, cuando creaba la fecha, local day, o, cierto, es inmutable, si quiere, no sé, hay, cualquier método, o más, porque no queremos uno, cierto, no queremos uno, en el editor que tienes, pues, claro, hay un método, un método nuevo, lo, lo interesante de esta sesión, es, 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 tener calidad de pronto, de que es un método inmutable, cierto, correcto, cualquier cosa, de finalista, una lista, list, lista, no, bueno, puede ser de, 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 correcto, sí, list, el nombre, on my, on my list, igual a list off, no, sin new, sin new, list off, list off, y entre comillas, en mandarle, no sé, dos, tres valores, e intenta después, eliminarle algo a la lista, hacerle un, remove, ah, sí, no, 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 dale, inténtale, my list, hacer un add, seguramente, es lo más fácil, un add o remove, a ver que falte, pues, pero con el remove, también debería fallar, no, intentemos los dos, ahí esta sesión también es, bien, probemos los dos, my list, punto, remove, la posición, el, el segundo, bueno, el último, y el siguiente, my list, punto, add, y le podemos poner, María, los nombres clásicos, correcto, la operación no soportada, ¿lo quieres explicar, Ómaro? No, si tienes algo que comentar, estaría, como la lista es inmutable, o cuando creamos, list, o la lista, las colecciones no son, no son, inmutables por defecto, pero el método list off, si crea una colección, una lista inmutable, entonces, ¿qué significa, también, que, 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 que esa lista es inmutable, es que no podemos hacerle cambio, al tamaño de la lista, pero intenta, Leomar, cambiar un valor, un set, a ver, a ver qué pasa con set, Ylmer, para ser más exacto, son inmodificables, pero no son inmutables, que es ligeramente parecido, pero, pero no estrictamente igual, no es lo mismo, sí, o sea, puedo, no puedo modificarla, en el sentido de, agregarlo, quitar, porque, él ve una lista, de tres elementos, pero los valores, dentro de él, si los puedo cambiar, por eso, es inmodificable, pero si es mutable, hace eso, Marzak, tienes que comentar, el, 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 el remove, y el add, y creo que con un set, sencillo, puede funcionar, y la podrías, ok, en el log, por si, sí, correcto, no sé si el log, que usa este, si no, con tu stream, no, mi listo, stream, directamente, ok, ahora, pagámoslo con tu stream, vemos que hace, no lo deja cambiar, tampoco, hay que averiguar bien, qué es lo que él deja hacer, porque si estoy seguro, que es, técnicamente inmodificable, pero no es completamente inmodable, quizás si, agarras una referencia, a alguno de los valores, y lo cambias en la referencia, puede ser que cambies, creo que es así, es sacar el objeto, como creo que es Luis, Alex Arco, que le respondió, pero que es eso, porque estamos tratando de cambiar, directamente la lista, la lista, sacar, entonces sería recuperar, así, si, intenta ver, si, list.get, my list.get, aquí como estamos jugando con el stream, que es inmodable, no sé, no sabemos el resultado, pero funciona con objetos, con objetos si funcionaban, ok, veamos, no, el cambio, B es igual a, no, ahora, B es igual a María, ah, claro, ya, alguien imprime, a ver qué pasa, no, ya lo tienes ahí abajo, no, 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 ah, bueno, está comentado, no, esto, no, en el logger, en el logger, es el logger, lo que queremos, lo que queremos es cambiar el valor, no, pero ya lo estás cambiando, pero eso sería, pero eso sería cambiar el, ok, hagamos eso, él, él, él sella la conexión, él no sella los objetos que están en, dentro de la colección, entonces, si tú tienes el objeto que tienes ahí, como estudiante, y si tomas el objeto estudiante en la posición tal, y modificas el estudiante, él no tiene problema, porque él no está, él no está bloqueando los objetos, él solamente está bloqueando la colección, básicamente lo que hace es bloquear las implementaciones, que altera la colección. Tendría que ser como, creo que es, creo que fue Hans el que habló, ¿cierto, Hans? Sí. Sí, no, ahí creo que es porque es un string, y el string sigue siendo inmutable, entonces, así lo cambiamos, el string que está en la lista, sigue siendo otra posición. El string como tal, el mismo es el objeto, entonces ahí, lo que estás haciendo es reemplazar un objeto por otro, estás usando un método para mutar la colección, lo que deberías de hacer, es crear, por ejemplo, una lista of tres estudiantes, y luego le das get de uno de los estudiantes, y a ese estudiante le cambias el nombre, y te lo va a dejar, porque él le está sellando la colección, no los contenidos de la colección. Sí, ok, probemos. Sería, bueno, sería, ya se lo pongo a hacer. Este de aquí. bueno, vamos a colocar. Sí, ya se puede. Listo, entonces, ¿qué dice aquí? Claro. Ahora, ¿qué es que quisiéramos cambiar el valor de algún estudiante? Por ejemplo, el número 2. No, tiene que hacer un... Sí, tendría que sacarlo, ¿no? Saca el get y le haces un cambio en la... Creo que lo tienes ahí arriba, creo que tienes que hacer el get. Creo que tú lo haces estudiante o le cambian valor y ya. Lo tienes que sacarlo de la lista. Me confundí, ¿se refieres a esto? No, estudiante2, estudiante2.setNombre y le cambias el nombre. Que le cambia el valor directamente a estudiante2. Sí, pero para que sea más explícito, hazlo con la lista. MyList.get en la posición 2.set el nombre. Y luego dale .set el nombre o lo que sea. A ver si me deja cambiar algo. No tiene set. 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 No importa, se lo agregamos ya rápido. Public. Public. No tiene set. Pero estás en edad. Pero estás en edad. ¿Ya? Perdón. Estás en edad, creo. En edad. No, 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 no. Eh... Está dijera. Listo. Bien. Um... String name. Ah, ok. Está final. Bien. 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 Ok. Ya le tenemos el método para cambiarlo. Listo. Ahora aquí sería set name. Ah... Algo famoso ahorita. Ok. Listo. Probemos. Lo imprimió, pero... Lo imprimió, pero... Lo imprimió, no imprimió la referencia de los objetos, claro. Porque no... Tendríamos que hacer un... 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 Recorrerlo, ¿no? No. Implementar el tool stream. Sí. Sí, también puedo hacer implementar el correcto, implementar el tool stream. Listo. Sí, sí. Sí. Simple y... Que hay derecho. Que hay derecho. Que hay derecho. Para ver. Que hay derecho. Generate. 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 To a stream. Ok. Ok. Ya está, entonces. Es la aclaración que hacía Carlos, ¿cierto? Y es, la lista no se puede, es modificable la lista en posiciones, ¿cierto? Aquí se la cambió. No, ¿cómo es, Carlos? Me perdí. Son estructuralmente inmutables, entonces no se pueden agregar, remover o reemplazar elementos, pero llamar un método que cambie el estado de uno de los objetos que se encuentra dentro de la colección, si es posible. En este caso sí lo hizo, el nuevo nombre aquí lo está pintando, Batman. O sea, ahí se, perdón. Entonces se demuestra que lo que acabamos de comentar, vimos que la lista no es mutable, no podemos agregar ni modificar, y sí pueden cambiarse los valores dentro de ella. Esto también es un poco diferente a enums también, que la mayoría, bueno, saben que enums son para poner valores fijos, así como una lista de constantes. ¿Cómo lo diferenciamos de la lista? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de eso. Yo aquí termino, no sé si tienen, si quieren que probemos algo más. ¿Alguna consulta o algo relacionado que quedó? Hay un comentario de Laura apreciado, pero no, no sé si alguien siguió la conversación completa. Ah, sí, yo me acuerdo. Laura preguntaba exactamente que qué significa ser inmutable. La definición exacta es, una vez que yo creo un objeto, digamos, empecemos desde atrás. El estado de un objeto lo definimos como los valores que tienen los atributos de esa clase. Entonces, por ejemplo, en el caso de estudiante, cuando yo creo un estudiante Batman, entonces el estado es el valor que tenga ese atributo nombre cuando yo lo creo. Entonces, inmutable significa que una vez que yo creo un objeto, el estado de ese objeto jamás va a cambiar. Yo puedo pasar esa referencia a ese objeto a cualquier método, y puedo estar seguro que después de que ese método se ejecute, el estado siempre va a ser el mismo. O sea, Batman siempre va a ser Batman. No me lo van a cambiar por Iron Man o algo por el estilo. Eso básicamente es que sea inmutable. Ahora, de ahí se desprende que el compilador puede hacer un montón de optimizaciones sobre cómo se usa ese objeto. Eso cambia de versión a versión, y de arquitectura a arquitectura, pero en general sí puede pasar que hayan optimizaciones en la forma que se utiliza ese objeto. La gente usualmente asociaba inmutabilidad con problemas de memoria, porque lo que asumían es como, ok, cuando yo tengo que cambiarle un dato a ese objeto, entonces me toca hacer una copia de todo el estado y cambiarle solo uno, y obviamente eso toma más tiempo y ocupa más memoria. Y eso es más o menos cierto, pero hoy en día pues las máquinas virtuales están hechas para optimizar un montón de este tipo de operaciones, y hay unos trucos que uno puede hacer para manejar datos que sean inmutables, pero no utilizar mucha memoria. Seguramente podríamos hablar de eso en una sesión futura. Pero en general, el miedo de la gente de que los datos inmutables explotan la cantidad de memoria que se utiliza en un programa, ya no es tan cierto realmente, y menos en un lenguaje con garbage collector como Java. Eso era justamente el punto a recalcar. O sea, el garbage collector siempre ahí está pendiente de qué puede eliminar, qué puede liberar. Y cuando se construyen nuevos objetos, como en este caso, que hicimos la prueba con la cadena 40.000 veces, ¿qué es lo que pasa? Está construyendo el nuevo espacio de memoria para borrar el anterior, sumarle los valores, y aparte de eso el garbage collector está corriendo de fondo, consumiendo recursos. Entonces, por eso es que este tipo de operaciones, con cadena y concatenando, utilizando el método común que la mayoría utiliza, es bastante costoso para la máquina virtual. Sí, y hubo otra conversación muy interesante en el chat sobre, digamos, Java por debajo es libre de cambiar la forma en que implementa ciertos métodos desde que el API no se modifique. Entonces, efectivamente, Java se dio cuenta que la gente utiliza mucho la concatenación de strings, a pesar de que existe Java Builder, que es más óptimo. Y sí hay ciertas optimizaciones que se han hecho en nuevas versiones de Java. Pues alguien comentaba que en algún pull request que le habían hecho en una empresa, alguien le había comentado que él usaba más, porque eso por debajo Java lo optimizaba y que ya no era tan costoso. Y por ahí, buscando artículos, si hay optimizaciones, ¿qué hace? Y efectivamente tal vez ya no es tan costoso como en versiones anteriores. O sea, en Java 5, por ejemplo, era tremendamente costoso al punto de que había servidores que se caían por hacer concatenaciones exageradas. Y puede ser que en nuevas versiones ya no sea tan costoso, pero de todas maneras sí creo que vale la pena que en el código utilicen cosas que desde el principio sepan que ya son optimizas, pues ya son óptimas. Y no depender específicamente que en la versión que están corriendo de Java estén optimizadas. Creo que eso siempre es importante y obviamente hace que el código sea más claro como en su intención, me parece a mí. Sí, estoy de acuerdo. Hay que estar pendiente de las mejoras de la máquina virtual que estamos utilizando para saber qué mejoras tiene, qué puedo hacer uso de ellos para que me optimice el código. También saber cómo puedo organizarlo. Bueno, así como... Hello. ¿Estás escuchando? Ah, les voy a decir una cosita pequeña. Adelante. Sí, a partir de la versión 8 el compilador realmente reescribe. Esa instrucción que tienes ahí ya va al momento de compilar convierte eso en un Stream Builder ya, el más igual. Sin embargo, se notó la diferencia del costo, ¿no? Lo notamos en el demo. Este tardó aproximadamente 5 segundos y el otro con Stream Builder tardó mucho menos. Tarda mucho menos porque es que de todas maneras esa es lo que hace internamente también va a ser instanciamiento de objetos. Básicamente va a crear una referencia a Stream Builder cada vez por cada uno. O sea, él hace la optimización que es buena en el hecho de que está tratando de usar Stream Builder reemplazándolo por el código que tú hiciste, pero no es lo suficientemente inteligente para entender que estás dentro de un ciclo que va a estar instanciando 40.000 objetos de Stream Builder. Entonces, claro, obviamente sigue siendo mucho mejor hacerlo como lo estabas diciendo. Eso fue simplemente como comentario respecto a lo que habían hablado de un pull request. O sea, de manera genérica él se hace el reemplazo del más igual por internamente. Esa línea de código que tienes en la línea 18 él la reemplaza el compilador por una nueva instancia de Stream Builder y él hace la concatenación con el Stream Builder y luego el Stream Builder lo convierte a Stream y se lo asigna a cadena. Eso es lo que hace el compilador desde la versión 8. Pero, mira, aquí... Sigue sin ser óptima porque estás creando un objeto cada vez que se hace la iteración del ciclo, obviamente. Correcto. Aquí lo acabo de volver a ejecutar para que ya retomando los datos que hemos hablado lo analicemos con más detención. Tardó 6 minutos, digo, perdón, 6 segundos, 6.7 segundos. Si lo convertimos a con CAD que es una de las recomendaciones que hacen, debería tardar mucho menos. Y son solamente 40.000. Está procediendo, ejecutando, iniciando. Ahí está. Tardó 6 milisegundos. Básicamente con 40.000. Utilizando con CAD a diferencia de el símbolo más. Y... Pero colócale, Omar, colócale cadena igual a cadena con CAD. Ah, ok. Cadena está asesinando entonces quizás el Garbaz. A ver, veamos. Stream con CAD. Dice que retorna un Stream Buffer. Es retorna al Stream. Vamos a ejecutarlos para saquen... Pero es lo que dice Hans. Hace unas mejoras internas pero no es capaz de hacer la mejora de todo el código, ¿cierto? Cuando genera los ByCode. Sí. Tardó 6.7 segundos el anterior. Este tardó casi lo mismo. Casi lo mismo. 6.2. Sí, creo que me dormí ahí. 6.2. En cambio, el Stream Builder aquí, sí, que es este, correcto. Es mucho más rápido. Y está utilizando Stream Builder y Stream Buffer. Uno tardó 1.4 y el otro la mitad de un segundo. Entonces yo creo que aunque, bueno, sí, aunque haga optimizaciones, igual si utilizáramos el tipo de datos que es, sería mucho mejor. Que es el recomendado de la propiedad. Oye, Marc, acá preguntaban en el chat, ¿puedes mostrar tu clase estudiante para ver el modificador que tiene? Si es final. Sí, ahí está el final. Este tema que trataba Omar de la mutabilidad e inmutabilidad es bastante útil, como decía Pedro Sander en el chat para lo que es la programación funcional. Y ya veremos, por ejemplo, cuando estemos trabajando con Landa, que básicamente es un requerimiento de que por lo regular los objetos sean finals o sean ellos le llaman privados o como. No, no, final o estrictamente final. O sea, final es cuando está declarado y estrictamente final cuando tú tienes un objeto que básicamente o sea, solamente después que se inicializó nunca más volvió a modificarse. Se llaman Eduris efectiva como efectiva Exacto, efectivamente final, sí. Que no están declarados como final pero en el en donde están declarados nunca se modifican entonces el compilador puede asumir que son final así no estén marcados como tal. Así es. Bien. Tengo de compartir pantalla. Ok. De Federico dice si estudiantes final ¿por qué puede mutarse? Y en cambio con string no puedo. ¿Cuándo se hizo el ejemplo de ah, bueno, y está preguntando cuándo se hizo el ejemplo de list of? Pero yo te puedo contestar Federico que una clase sea final no significa que sea inmutable. Realmente lo que significa es que los métodos son final y un método todos los métodos de la clase van a ser final y un método final es un método que no se podría sobreescribir por una subclase. Este final es como confuso porque si uno pensaría que tal vez ponerlo en la clase la vuelve inmutable mágicamente pero para que algo sea completamente inmutable la clase debe ser final los atributos deberían ser final cada vez que recibo un objeto externo debería asegurarme de cada vez que recibo un objeto externo por ejemplo en mi constructor y ese objeto es mutable tengo que hacer una copia de ese objeto para que obviamente alguien externo no lo modifique y me modifique a mí sin quererlo igual cuando yo retorno algo de mi estado que es mutable debería hacer una copia o volverlo inmutable para el código que recibe esa copia pues no lo modifique y no debería haber métodos que pues que muten el estado entonces la receta es bastante más larga que ponerle final a una clase en el caso de string todo todo lo que estoy contando lo tiene string ellos además de que la clase es final pues tienen todos esos esos pasos dale Omar si aquí puedo mostrarte el código que estás mencionando este es el estudiante como lo estábamos viendo inicialmente y esta es la clase ya inmutable definitiva o ya revisada en la que ya no puede ser alterada perfecto ejemplo lo que se hace es una una clonación de los datos incluso aquí en el get como les mencioné anteriormente se hace un un clon de la misma clase que se lo quiere retornar para establecer los datos que ya tiene esta instancia y eso es básicamente esta silla es este por eso es que se llama estudiante inmutable esta clase algún otro comentario o algo que quieran ver yo tengo una propuesta de tema a ver cómo nos va y es hacer una encuesta de quién cree que el hecho de que el string sea inmutable es una ventaja y quién cree que es una desventaja si se puede hacer bolts aquí ¿no? oh pues si si se puede se puede a ver aquí está pulso aquí está aquí se puede hacer la pregunta yo les hago una brevoca a la encuesta yo cambié de opinión yo en algún momento creí una cosa y creía como acérrimamente y después me di cuenta que que tal vez no era como yo pensaba en un principio entonces sería chévere saber si creen que es o no es una ventaja la vas creando sí la estoy creando mientras que alguien que los demás vayan dando sus razones porque es una ventaja o porque es una desventaja y bueno para hacer más abrebocas por ejemplo Java es de los pocos lenguajes de los lenguajes modernos creo que ya todos hacen el string inmutable pero los lenguajes más clásicos en todos string que era mutable entonces obviamente pasar de C++ allá por ejemplo creo que el dolor de cabeza primero que uno encuentra siempre es como pero como así que los strings son inmutables eso parece obra del demonio puede ser que no sea obra del demonio se está guardando a mí ya me sale el icono abajo dice pulling no sé si sale automático pero a mí ya me sale en español votaciones sí ahí está sí ahí lo aparece el icono no me acuerdo quién preguntaba John John Rico que le era la pregunta ¿crees que es una ventaja que el string sea inmutable sí o no? oh hermoso creo que hizo falta no sé como opción sí pero depende voy a ganar la pelea no ahora ya no ¿cómo ven los resultados? no los puedes ver te voy a dar solo los cojos podemos verlo Carlos perdón no 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 ahorita nos comparten nos comparten los resultados vamos a darle un minuto nada más a la encuesta ¿qué te parece más? sí han votado el 64% de los asistentes excelente ya es una muestra muy grande yo no encuentro cómo votar porque me ofrece la ventana únicamente dice finalizar encuesta es que eres cojos también no puedes votar eso sería inclinar la balanza creo que ya bueno me hizo ya ya yo creo que ya 29 personas votaron que sí es una ventaja no entonces Carlos que comprometamos a los cojos en público ventaja o desventaja ¿cierto? dicen empiece usted yo lo veo como una ventaja porque el simple hecho de manejar el stream pool como un tipo caché y el no estar reutilizando la misma la misma instancia o sea creo que en las últimas versiones de Java ya es un poquito más inteligente en el manejo de sus memorias para mí es una ventaja que sí exista y es esta el referenciar que puedes tener múltiples objetos pueden referenciar al mismo al mismo string para mí es una ventaja de performance más que nada en la cuestión de memorias ¿y cuánto van a seguir utilizando el concatenador para sus para sus cadenas? pero no nos cambia la pregunta Omar para mí perdón perdón yo estoy entre los indecisos entre los ninis pero la duda que siempre me ha saltado es ¿por qué el stream? ¿por qué los otros no? ¿por qué el stream es de los datos que más uno usa al igual que el integer integer long ¿cierto? pero sí son inmutables también son inmutables lo que doble lo que es pero Ilmer es una muy buena pregunta y tiene una muy buena respuesta de hecho está documentado es básicamente una medida de seguridad entonces ¿qué es lo que pasa? de nuevo todo objeto que sea inmutable es thread safe por naturaleza yo puedo entregarle un objeto a un hilo y estoy seguro que después de que se ejecute el objeto va a seguir teniendo la misma el mismo estado nadie le puede cambiar entonces lo que decían los creadores de Java es nosotros usamos strings para un montón de información que es sensible urls nombres contraseñas todo objeto de crédito entonces obviamente llegar a pensar que voy a pasar esa información entre múltiples métodos y que en algún momento podía cambiar pues es un riesgo de seguridad muy grande entonces para ellos la decisión era obvia de string tiene que ser inmutable y volvamos al punto que les había dicho digamos el miedo con eso que es que yo llene la la memoria de mi computador porque efectivamente cuando cojo un string y le hago una operación y como Eliezer decía en el chat obviamente si era una preocupación grande entonces digamos está bien hacerlo inmutable tiene mucho sentido porque claramente mover información como strings y tener que validarla cada rato que nada ha cambiado hace un dolor de cabeza pero la solución para evitar problemas de memoria es que crearon una cosa que se llama el string pool y el string pool tiene comportamientos que a veces son raros y si alguna vez toman una certificación de java seguro que les va a salir una de esas preguntas corchadoras con string pool pero básicamente la cosa es la máquina virtual tiene una memoria que solamente donde guarda solamente strings que se hayan creados y si en algún momento yo trato de crear un string nuevo y ya existe un string en ese string pool entonces él realmente no copia no hace un nuevo objeto sino que reutiliza ese string entonces entonces esas son las preguntas extrañas que a uno le salen en la certificación en que alguien pone string s1 igual a entre comillas dobles hola y string s2 igual a hola también entonces son dos referencias con un string hola que es igual y él no crea dos objetos él crea uno solo porque para evitar problemas de memoria pues él va al string pool y dice yo ya tengo un string hola pues lo voy a tener que reutilizar entonces la pregunta de certificación es diga que imprime s1 punto igual cc2 y uno ya se sabe en un principio la respuesta de claro que tiene que dar falso porque ya va hasta que yo no implemente pues bueno resulta que en strings es el único caso en donde eso no es exactamente cierto y la única forma de que obligue a la máquina virtual a crear un nuevo string es que yo lo use como new string y hay que pasarle comillas dobles entonces bueno string tiene todo un montón de cosas extrañas que vale la pena aprender también seguramente dan para para una charla nueva pero ténganlo en cuenta que si es una ventaja obviamente como les decía como les contaba yo vengo del mundo de C++ y me jalaba los cabellos con este inmutable porque uno está acostumbrado a cambiar los strings y nada y después aprendí a entender que ok si tienen razón obviamente que no que no puedan ser cambiados es realmente una ventaja más que una desventaja y es una cosa de seguridad y claramente eso es muy mucho más importante que simplemente acordarte que uno tiene que atrapar el string después de haberlo modificado bueno bueno vamos a finalizar la charla que tenemos ahora porque acá en Argentina es tarde pero igual les agradecemos a todos los participantes que de haber concurrido a esta JDK Fundamentals bueno voy a repetir digamos que por favor el 12 vengan conéctense escríbanse ya ahí este Eudris pasó el link de la Jakarta en español así que están todos invitados y bueno también va a haber una próxima sesión seguramente el próximo mes ya lo estaremos cada hub en sus correspondientes redes sociales informando y avisando sobre la próxima sesión de esta JDK Fundamentals muchas gracias a todos por haber asistido antes de despedirnos acuérdense que las charlas quedan grabadas seguramente en cada comunidad daremos el vínculo cuando ya estén subidas a YouTube regularmente lo estamos intercalando al dejar el video creo que ahora le va a tocar a Nicaragua porque ellos nos dieron post y así nos vamos a ir turnando entre canales antes de despedirnos como veo que varios activaron la cámara entonces si alguien quisiera tomamos una foto grupal si las fotos están por ahí que quieren activar la cámara y ya pues hacemos un post Alex bonita la mesa Alex Alex activó la cámara pero se fue anímense todos a prender la cámara ya que ya vamos a ver quién más anima al menos completar el cuadro completo yo decía quién era la doctora que se conectó ya ¿cómo estás Diana? Diana se conectó con tapabocas me dije que se conectó una doctora listo aquí vamos con la primera foto Juan Carlos también está por ahí ya lo veo pero otra vez sonrían por favor digan inmutable inmutable muchas gracias la próxima sesión es toda el miércoles 3 de noviembre si no estoy mal vamos a estar trabajando seguramente Landa ¿cierto? según el plan y la Yacarta la Yacarta no te olvides llegó Alex que estaba colocando el compartido Alex ahora sí tomemos la foto con Alex Alex Oscar Ramos Oscar Ramos también lo veo ahí está como cumpleaños Luis cierro tú por favor no nada bueno muchas gracias a todos por favor el 12 es el 12 gente de Latinoamérica hagamos rugir hagamos que estamos la lengua hispana estamos presentes así que el 12 la Yacarta en español así que bueno muchas Luis pero compartimos el link porque ya está ahí en el chat gracias a todos feliz gracias a todos chao un buen día a todos ¿cómo? un buen día a todos ¿a qué hora empieza la Yacarta Hilmer? hora de Argentina 11 de la mañana si no estoy mal 9 de la mañana 10 de la mañana hora de Argentina 10 de la mañana hora de Argentina 9 hora de Bolivia de República Dominicana 10 de la mañana mira nada Alex ya hay imersos ya hay imersos ya hay imersos tomemos la foto ahí con el para que quede Alex Horacio listo Luis cuando quieras puedes cerrar chao nos vemos chao nos vemos chao para la grabación Omar creo que estás tú ahí ya hay imersos no 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 no